Hola, ¿cómo estás? Soy un youtuber de Estorbaillá. ¿Tú me vas a hacer allá? Mira, un poco. ¿Tengo un poco y una gente que puede ser? ¿Estoy allí? ¿Estoy allí? Sí, en el national team, en España. Sí, sí. ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. ¿Estás chino? No, no, no. ¿Estás perigüe? ¿Estás perigüe? Hola, ¿cómo estás? Soy un youtuber de Estorbaillá. Ah, ok. ¿Tú me vas a hacer allá? Mira, un poco. Sí, no, no, no. No, no, no. No me vas a hacer allá. ¿Estoy allí? Y un poco. ¿Estoy allí? Sí, sí, como te vas a hacer allá. Sí, sí, muy bien. No, no, no. No. No lo estás. Claro. ¿Cómo estás? ¿Estoy allí? Ah, ok. ¿Estoy allí? Y una cosa? Sí, es hombre. Sí, sí. ¿Estoy allí? Hola. No, 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 no.